Hola, mi nombre es Rita Alea y soy muy hispana 2021. Ahora me toca decirles quién soy yo. Sin embargo, el quién soy yo es una tarea bastante difícil que creo que solo se culmina cuando estamos terminando nuestras vidas. Es un aprendizaje continuo. Hola, mi querida Bolivia. Del lugar donde se unen Pampas y Amazonía, Gileana Chávez Valdivia Alvarado. Mis gileanas tropicales. En estos 24 años de insistencia aprendí un tanto de quién afecta. De mi padre, heredé el buen humor, el carácter para los problemas y el amor por la música. De mi mamá, heredé la venda poética que debe estar por aquí. La sensibilidad al prójimo. Y eso fue lo que me hizo estudiar relaciones internacionales. Quería entender y solucionar las problemáticas mundiales que sufrimos ahora. Yo vengo de Rufenadaque. Soy la mayor de tres hermanas. Algo que me encanta hacer es estar en contacto con la naturaleza. El año pasado yo tuve un accidente del cual creí no iba a volver a caminar. Yo encontré en el deporte la cura y mi rehabilitación. Desde niña me han inculcado la honestidad y que el trabajo nos dignifica como persona. Vengo de una familia de escasos recursos, pero donde siempre prevalece la dedicación y constancia. El deporte me enseñó que la excelencia es un hábito y que la disciplina es la forma más linda, pero también más extraña de amor propio. Mis padres siempre me enseñaron, me incentivaron a tener una profesión para poder valerme por mí misma. Es por eso que ahora soy egresada de ingeniería comercial, ya que es una carrera que me ayuda a tener un alcance, a aportar a mi país y a las personas que lo necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!